Tú puedes, Pennywise, tú puedes, no te va a matar Tú lo entregas, tú lo iniciaste todo, tú lo terminaste ¡Santa Cruz! ¡Papá, no, eh! ¡Soy caso! ¡Pennywise, abre la maldita puerta! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo llega a estar para que le entreguen esa pieza al maldito gordo barbudo! No te estoy entendiendo, ¿querías ayuda? ¡Te ayudamos! Encontramos la pieza para solucionar todo esto Y ahora, ¿no nos quieres dejar salir? ¡Ven para acá, maldito frentón! ¡Ven para acá! ¡Por favor, Pennywise, tú no eras así! Tú antes eras chévere Y no pienso quedarme aquí todo el día Porque esto está bien terrorífico ¡Imagínense esto de noche! ¡Qué espanto! Y esas piezas de allá me van a hacer tener pesadillas ¡Una cárcola! Pennywise, es el colmo que nos estés pagando de esta manera Te abrimos las puertas de la casa después de todo lo que nos hiciste Aparte, te dejamos entrar a la familia de parceritos y parceritas Y así, ¿es como lo agradeces? Sí, está bien, pero no es contra ustedes, chicos Es contra ese maldito gordo barbudo Entonces, ¿por qué no lo traes aquí y lo dejas aquí encerrado? ¡Y no a nosotros! ¡Maldita Navidad! La maldita Navidad no es maldita, es bendita Así como el bendito Halloween It, por favor, déjanos salir Si lo que quieres es al papá payaso Noel Te lo podemos entregar Pero no conoces a nuestro papá Noel Exacto, el niño está diciendo toda la verdad Ya que tenemos la pieza que quiere Pues le hacemos una trampa Y así nos va a celebrar pues la Navidad En el mundo de los payasos Exacto, ya, déjanos salir Comprendo que la Navidad en tu mundo Sea algo muy distinto Pero acá se trata de familia y de unión Hay muy buenas ideas Pero falta una idea tonta Falta una tonta O un tonto Un tonto que de esas tontas ideas ¿19? ¡19! Bueno, chicos, no No podemos irnos sin 19 Otra vez este tonto se ha perdido Pero vamos a buscarlo ¡Ven! ¡19! ¿No te escondites acá? ¡19! Señora, a ver esto, 19 Cierren la boca por lo menos Porque se le va a entrar una mosca ¡Ay! ¿Asustaste? Es mi amiga Se le cayó el rosario ¡19! ¡19! ¡Eres mi hijo! ¡Ay, Leo, eres mi idiota! ¡Vamos! ¡19! Siempre fuimos unos estúpidos ¡Qué imbéciles! ¡Sal, sal, sal! Yo lo voy a extraer, ¿bueno? ¿Qué dice ahí? Lo voy a extraer, lo voy a extraer ¿Tenibais? ¿Entonces te parece esa oferta? Traemos acá al Papa Noel Anuel A este lugar Y así no se celebra la Navidad en tu mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va a celebrar Halloween! Imagínate, tú reinando en Halloween No te imaginas con tu corona Y todos diciendo ¡Tenibais, tenibais, tenibais, tenibais ¿No te imaginas eso? ¡Esa idea me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Que sea siempre Halloween! ¡Y no vaya Navidad! ¿Así que te parece? ¡Si lo hacemos! ¿Sí? Gracias ¡Uy! ¡Se caí, eres un tonto! ¡Vamos a hacerlo así, te parece! ¿Y usted? ¡De acuerdo! ¡Ellos ya salieron! ¡Sí nos adelantaron! ¡Benewise, creo que los parceritos y parceritas necesitan unas disculpas de tu parte! Bueno, la verdad en mi mundo la Navidad es horrible Allá no hay nada, allá no hay regalos No hay nada de eso ¿Sí? Sí, mírame aquí ¡Payaso malo! ¡Payaso malo! Es verdad, se lo merece Por payaso malo ¡Nada! No, 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 no creo que sea para tanto No, pero si debí de haber dejado encerrado a este tonto que cada rato me pega en la cabeza Bueno, recuerden que tenemos solamente 24 horas para ir a entregarlo Pero como el payaso quiere que le hagamos una trampa, se la vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¡Yo te excupo! Muy bien, ve caminando que tenemos un largo recorrido, tenemos que ir hasta el auto, ve con ellos ¡Hinchazos! ¿Qué hacen aquí? Ay, ¿los asusté? Sí, pues no ¡Estás loco la mujer barbuda! ¿Tú piensas que le vamos a hacer eso al payaso? No, ¿eh? No, señor Solamente eso se llama manipulación Miren, tan inocente que es Tampoco pensamos arruinar Pues... Ah, se nos atravesó Nosotros no vamos a arruinar la Navidad de otra dimensión Hay que respetar también al otro mundo ¿Me equivoco? No, no te equivocas Hay que respetar la festividad de los payasos como de los humanos Si a nosotros nos gusta la Navidad, a los payasos también les debe buscar... ¿Qué pasó? Nos estamos esperando Ah, sí, vamos Estaba olvidando ¡Oh, por fin! Somos unos chorizos andantes Después de tantas horas Hemos llegado Porque también nos tocó empujar el auto y tocó dejarlo allá afuera arreglándolo con los mecánicos Estuve reflexionando en todo el camino que el que debe entregar eso es aquí nuestro compañero Pennywise Y arrepiéntete Tienes que aprender a compartir todas esas fechas No solamente es Halloween, también hay Navidad, Pascuas, todo eso Bueno, dejen la melocería, toma Tú puedes, ven igual Tú puedes, no te va a matar Tú lo entregas Tú lo iniciaste todo Tú lo terminaste Así que por favor pide disculpas de nuestra parte Habla con él Y tráenos a nuestro papá Noel ¿De acuerdo, hermosito? Al gordito Al del cachete ¿Qué le vas a decir entonces? Pues que acá tiene su pieza que está buscando Y que se... ¿Qué? No Que nos traiga al papá gordo de acá No, señor, educado ¿Cómo le vas a decir? Querido papá payaso Noel Quiero dirigirme hacia usted para que me perdone por haber robado su ficha de la máquina ¿Por qué no va a ser entonces? Porque es que él lo hizo Si yo lo hubiera robado pues yo me hubiera disculpado Pero no, fue él Pues ya solo cumplimos con entregarlo Si se agarra una putazo es cosa de ellos Bueno, entonces que lo que Dios quiera, suerte Dile tus palabras y ya ¿Y quién nos perdone? Y le dices, toma, ¿y le entregaste a su? Bueno Sí Ok, tristos No hayas cometido ninguna locura No puede nomás Sí, yo quiero celebrar a la nación ¿De acuerdo? Ok, todo sea por ustedes Ve, rápido Entrega a su pieza ahora ¿Santa cruz? ¿Papá Noel? ¿Pollazo? No, aquí estás He venido a traerte La maldita pieza de tu máquina Espero Que nos perdones A los chicos de esta casa Y que devuelvas al papá Noel De esta dimensión ¡Pollazo! No hayona ¡Pollazo! 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 Pero necesitaste tu héroe, es momento de que regrese a mi dimensión, para que las cosas no iban a la normalidad. Pero espera un momento, y el papá no es el de esta dimensión. Muy pronto tendrán noticias que ver, que son tan malos como piensan. Pero, no, 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 dime dónde está, por lo menos. Un regalo que dará pronto la cuenta en su casa. No, 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 espera, ese no era el trato, yo no te olvides a papá noel, ¿dónde está? No, sabrá con él, no vayas que es más payaso, ya has causado muchos problemas. No, no, entonces dame la pieza. No, piensen, algo que no vas a terminar. No, lo siento mucho, pero no lo tendrás, hasta que traigas al papá noel. ¡Miré de eso, ya mismo! ¡Vayas un ruta, entrágamelo! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Dame el papá no es de esta dimensión! ¡Dámalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!